San Juan Guelavía invita a la séptima feria del Carrizo, que se realizará el 28 de enero y el 4 de febrero en esta demarcación, en donde además habrá un encuentro de bandas y una muestra gastronómica. Guelavía se ubica aproximadamente a 40 minutos de la capital del estado. En esta comunidad se producen artesanías de Carrizo. Diariamente, su gente viaja a Oaxaca de Juárez a vender sus productos. Derivado de ello, el Ayuntamiento Capitalino los apoyó con la difusión de esta feria, explicó Jorge Baix Ortega, director de Competitividad y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Pero los comercializan en el municipio de Oaxaca. De ahí viene el apoyo que nos solicitó el presidente municipal y que el municipio de Oaxaca le está otorgando, en el sentido de darle difusión a la feria que va a ser el próximo 28 de este mes, el domingo y el día 4 de febrero. San Juan Guelavía los invita a todos para que conozcan la artesanía que se elabora a base de Carrizo y también degusten de los antojitos que se van a presentar en la gastronomía. De acuerdo con el presidente municipal de San Juan Guelavía, Jorge García Martínez, este año hubo buena producción de Carrizo gracias a las lluvias que hubo en el estado el año pasado, ya que en otros años casi no había materia prima para la elaboración de sus artesanías, por lo que los jóvenes salían en busca de otros trabajos. García Martínez detalló que con la abundancia de Carrizo en la comunidad, los jóvenes han regresado a trabajar con sus mayores, por lo que tienen fe que con la feria las ventas mejorarán. Al presidente municipal de aquí de la ciudad de Oaxaca, que nos está apoyando de esta manera, gracias a ustedes que la vía, vuelvo a repetir, es 100% hospitalario, es el pueblo de ustedes también, cuando gusten, se les va a recibir con los brazos abiertos. En este 28 tenemos programado a las 9 de la mañana, pues una pequeña calenda, que es típica de nuestro estado, se recorrerían las principales calles de nuestra población, a las 10 de la mañana tenemos programada, pues el corte de listón, son unas palabras de bienvenida por nuestro presidente, por el corte de listón que nos va a amenizar nuestra cantautora Ana Díaz, y este, un pequeño recorrido por los estantes de los artesanos. Son alrededor de 30 artesanos, que expondrán canastas, botellas, cortinas, lámparas, entre otras artesanías, a excelentes precios. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.